¡Suscríbete al canal! ¡Con burbuja! Ahora requisito legal del sabor Entonces sí, llega con nosotros Codito del número 3 ¡Jovenaza, jovenazo! Así lo van a pedir Y ahora dejamos cocinar por tan solo 10 minutos o el tiempo que venga en el empaque 10 minutos después ¡Al dente! ¡Saben los extremos! ¡Firme por dentro! Desde los estates La receta transida al español De macarrones con queso Inicio cremosón ¡Masequilla! Después de que se funde ¡Clásica! ¡Adiós! ¡Esto está perfecto! ¡Ahora desde la Vía Láctea! ¡Bien! Removemos hasta acabar con esos méndigos grumos ¡Misión cumplida! ¡Adiós grumos! Un queso que grita ¡Viva la mancha! ¡Mancheos! Un clásico del sándwich ¡Que no me hagan caros! Eso sí, ambos bien ralladitos ¡Uh! Justo así ¡Centual! 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 A mí... A mí nadie me engaña ¿Por qué hacen falta los macarrones? ¡Ejeje! Integramos perfectamente para que se llenen de toda esa unita del cremoso Bienvenidos a nuestro taller de burritos Hechos a mano Directamente de la tiendita o del supermercado ¡Centual! Junto con los macarrones con queso o macanchis Colocamos en un extremo Cerquita de nosotros Una duda existencial Poquito o muchotes ¡Mucho! Una bendición conocida como ¡Sofrito! Ya sofritito Ahora Ahí les va Vamos a cubrir Damos vuelta Los extremos vienen al centro También conocido como orejitas Y de ahí Damos vuelta Damos vuelta Y entonces tenemos A un burrito Vuelvanos Ahora este burrito Se va de vacaciones Directamente al sartén caliente Para broncearse Como Dios Para sentirnos estrellas Internacionales Ahí les va la presentación De este burrito Cortamos por mitad Y de ladito Sesgadito ¡Wow! Toque de mamá ¡Cremas! Y porque somos mexicanos Así es En vinagre Doñita Don Justo como lo vio en las películas Para disfrutar en familia Burritos de macarrones Con queso ¡Eh, je, 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 sí! Nos vemos en la siguiente aventura Del Sabro Soul Querida familia de Venga la Alegría Antes de que sigan viendo más videos Tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil Solo piquenle aquí Abajo en el botón ¿Eh? Así nos separan los programas Los juegos Los debates Reportajes La cocina de Mariano Y mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra gran comunidad De más de 2 millones de suscriptores Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría! ¡Uh! ¡Uh!